hola amigos de cabal la práctica estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el amor y la cabalá muy bien muchos de nosotros podemos tener significados distintos de lo que significa amar ser amado pero en sí hay concepto muy específico o muy claro en la cabalá acerca de lo que es el amor el amor es la fuerza más poderosa que existe en todo el universo y es lo que puede curar es lo que puede recomponer es lo que puede restaurar cualquier cosa que exista en la vida tanto nuestra vida personal nuestra vida social familiar etcétera es una de las de las fuerzas que nosotros como personas como almas más bien como almas que han sido encarnadas en estos cuerpos materiales que nosotros deberíamos de tratar de acercarnos lo más posible a esa fuerza del amor y de poder sentir amor por todo lo que hay a nuestro alrededor tanto por todos los demás seres humanos que que nos podamos topar en nuestra vida como por otros seres más inferiores como animales o plantas porque pues porque en realidad todos venimos del mismo origen no importa si es una piedra una planta un animal o una persona todos venimos de donde mismo entonces el amor es algo tan fundamental y tan importante en nuestras vidas pero muy probablemente a la mayoría de todos los seres humanos que que habitamos nos llevará no solamente una vida sino muchas vidas poder llegar a ese nivel tan alto de poder vibrar en esa frecuencia del amor a cada instante que de que vivamos ahora respecto a lo que debe de ser entendido como amor aunque cada uno pueda tener un significado muy específico acerca de lo que es amar o lo que es el ser amado podemos llegar a una conclusión o a un punto en común acerca de lo que es esto del amor el amor tiene que tener dentro de sí otras grandes cualidades que es nuestro deber ir desarrollando en cada una de nuestras vidas de reencarnación dentro del amor está lo que es la compasión la bondad pero también a mi punto de vista debería de estar lo que es la justicia porque porque la justicia la justicia en un significado muy sencillo la podemos definir como darle a cada quien lo que le pertenece esta es una definición muy básica y muy simple pero que realmente nos dice lo que es ser justo entonces cuando tú vas a regañar o vas a premiar digamos a uno de tus hijos porque bueno porque ya sabes si lo vas a regañar pues porque hizo algo indebido si lo vas a premiar es porque hizo algún logro se lo tienes que dar en la justa medida si vas a regañarlo castigarlo no tienes que excederte en ese castigo pero tampoco tienes que hacerlo muy leve todo depende obviamente de la acción verdad es decir digamos que no ha hecho sus deberes sus tareas sus quehaceres domésticos que por ejemplo a lo mejor le dices todos los días cuando te levantes tienes que tener tu cama y digamos que en una semana no la atendió y le estuviste llamando la atención pues todos los días de esa semana y seguía levantándose y no lo hacía entonces tú no puedes ser tan severo como para decirle sabes que por un año no te voy a dejar ver televisión o las caricaturas que te gusten eso es algo muy exagerado pero tampoco deberías de decir ay hijo no te preocupes pues si no la atiendas tú la atiendo yo pues no verdad tiene que tienes que encontrar la medida justa de cuál sería un castigo adecuado en esa en esa circunstancia y de la misma manera a lo contrario si por ejemplo en un mes se saca muy buenas calificaciones en la escuela y tú le dices ay hijo pues que bueno ven te compro un helado y pues a lo mejor no lo sé no tal vez para tu hijo sea algo máximo digamos que lo lleves a comprar un helado algún no ser algo que le guste comer una pizza o algo así a lo mejor si lo llevas al lugar que más le gusta pues eso es lo ideal no es lo indicado pero a lo mejor le dices te compro un chicle y pues no oye no tampoco se trata de seguirlo animando a que continúe con esa con ese buen deseo y predisposición a seguir cumpliendo sus deberes académicos sus deberes escolares entonces hay que ser justo por ejemplo si tienes también otro hijo y a uno le das una cosa por lo mismo uno le compras un digamos de compras un helado porque sacó buenas calificaciones y el otro también sacó buenas calificaciones y ya se le compras una computadora pues no no es son equitativos ni está siendo justo entonces el sentido de la justicia es algo muy sencillo a mi punto de vista de poder equilibrar y cada persona sabe cuando está siendo justa y cuando está siendo injusto ahora porque hablo acerca de esto en el tema de hoy que es el amor y la cabalá bueno porque pues para mi punto de vista es muy importante que nosotros que digamos los que somos padres o aquellas personas que pronto serán padres o que en algún momento de su vida lo será muy importante que nosotros inculquemos en nuestros hijos estos sentidos de tanto ser amoroso como ser justo dentro del amor pues hay otras hay otras virtudes como les decía al principio que digamos es ser bondadoso y ser justo y también porque es importante que nosotros podamos inculcarles a nuestros hijos bueno pues porque de lo que se trata es de que nosotros como seres humanos sigamos evolucionando a través del tiempo y de las generaciones y que las enseñanzas más profundas queden que nosotros podemos inculcarse a nuestros hijos y queden desde que son pequeños entonces yo a mis hijos siempre les digo hay dos cosas muy importantes que yo les tengo que enseñar a ustedes y que se los he enseñado desde que son pequeños hasta que sigan creciendo y yo siga estando con vida que es amor y disciplina esas son dos cosas principales que necesitamos y ocupamos todos los seres humanos hay muchas personas y personalmente me ha tocado conocer que las personas dicen no es que cuando un niño es muy bondadoso muy amoroso es muy compasivo es algo muy malo para su futuro porque lo van a engañar fácilmente van a abusar de él las personas que son más maldosas o que se van a aprovechar de su bondad de su compasión y lo van a tratar como un tonto y lo van a ver como un débil y así me siguen dando muchas razones muchos pretextos y entonces dicen no hay que endurecerlo yo tengo que endurecer a mi hijo a mi hija para que no sea tan débil y realmente ese es un error carrafal es completamente lo más estúpido que o de las cosas más estúpidas que puedo escuchar de alguien que tiene hijos que tienen esa predisposición de ser amorosos bondadosos y de decirles no es que tengo que enseñar a ser más más fuerte porque este mundo es de los fuertes el que es débil pues va a ser devorado fácilmente en esta jungla de asfalto pero esa es una concepción muy errada y también muy contradictoria porque al mismo tiempo se quejan de lo que esas mismas personas se quejan que hay guerras que hay violencia delincuencia bla 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 entonces su lógica no concuerda porque por un lado dicen que están hartos de la maldad y por la otra dicen que le quieren enseñar a sus hijos a ser malvados y si exactamente eso es lo que le quieren enseñar a ser malvados porque si los quieren preparar para este mundo de cómo es y quieren combatir el fuego con fuego lo único que van a crear es más fuego entonces el caos no se combate con más caos se combate con amor el amor es la solución literalmente para cualquier cosa que nosotros cualquier problema que nosotros pongamos tener en nuestra vida en nuestra existencia entonces lo que nosotros más bien tenemos que enseñar a nuestros hijos inculcarles es ser amorosos pero también ser justos porque en algo tienen razón no puedes ir por el mundo caminando haciéndole creer o tú comportándote de una manera débil ante los demás que tú seas amoroso no significa que eres débil o que tus hijos sean amorosos no significa que son débiles sino es todo lo contrario y esto es algo que se tiene que dejar muy en claro y que tanto tú lo tienes que entender a primera instancia para que así lo puedas transmitir a tus hijos la persona que es noble que se compadece que es bondadoso que tiene buen corazón y que inclusive puede llorar en frente de otras personas no significa que sea una persona débil significa que es un ser humano que tiene sentimientos y no tiene miedo de expresarlos de hecho llorar en público por ya sea por tristeza o por cosas que realmente te causen que se te salgan las lágrimas es una de las muestras de valentía más grandes que puede existir porque la gran mayoría le da vergüenza llorar en público y no tienes por qué avergonzarte de algo que es sumamente humano y que realmente es el llanto una de las razones por las cuales nuestras plegarias, oraciones o deseos llegan más rápido con el creador a través del llanto de un llanto sincero y real, genuino sobre todo y más que nada por el dolor ajeno es de las maneras más directas y más fáciles de poder llegar con el creador y poder conectarnos con esa fuente con esa energía primordial y poder bajar algún deseo o algún favor inclusive algo milagroso y todo esto puede ser gracias al amor entonces lo que nosotros tenemos que entender y saber y poder transmitir a nuestros hijos principalmente o a niños, a jóvenes que haya en nuestro círculo social, familiar, personal es que ser amorosos es muy importante pero tener el sentido de justicia también es muy importante porque no puedes o sea tú debes de saber más bien cuándo puedes hacer determinadas cosas por compasión, por bondad y cuándo puedes decir que no o simplemente negarte a ciertos favores o peticiones que te puedan pedir otras personas que sepan que tú eres de determinada manera tú tienes que darte cuenta pues a lo que quiero llegar es cuando te quieren engañar o cuando te quieren utilizar porque piensan que eres una buena persona y que por el hecho de ser una buena persona o una persona bondadosa o compasiva eres un tonto, un pendejo, una idiota perdón por la palabra tú tienes que darte cuenta de eso y esa misma sabiduría se la tienes que transmitir a tus hijos el que seas amoroso el que tengas bondad y compasión en tu corazón no significa que seas tonto ni débil ni seas la marioneta de nadie es por esto que es muy importante que dentro de ese inculcarle el amor a tus hijos, a tu prójimo también quede muy claro que el sentido de justicia tiene que prevalecer todo el tiempo para que no hayan estos malos entendidos y para que vean y para que empiece a entender la gente y los demás que ser amoroso es una gran herramienta que es un gran es un símbolo de valentía de valor que no cualquiera lo puede demostrar ni lo puede hacer porque pues en realidad la mayoría de todos nosotros en determinados circunstancias o momentos de nuestra vida hemos sido muy cobardes y pensamos que por ser violentos o agresivos o que nos enojamos fácilmente y estallamos en ira que esos son síntomas de valentía y es todo lo contrario aquel que se que es muy irascible y que es muy iracundo que explota fácilmente por algo que sucede a su alrededor o porque no le salen las cosas bien lo único que está demostrando es su gran debilidad y su baja inteligencia emocional de cómo poder gestionar esas esas emociones negativas o sentimientos negativos que en determinadas circunstancias le pueden surgir como persona entonces aquel que se deja llevar por su instinto de ira de enojo de furia más bien está demostrando lo animal que es que está en un grado casi casi animal entonces no hay una verdadera evolución realmente humana en muchas personas que se comportan de esa manera este es un video que no lo quiero hacer muy largo solamente quería que ustedes sepan y sobre todo compartirles el hecho de que el amor en la cabala es lo que comenté es una fuerza muy poderosa muy grande pero que el poder llegar a sentir lo que algunos grandes maestros sadics han logrado sentir el amor profundo aun cuando estaban siendo apedreados o masacrados por algún enemigo y ellos no sentían ni odio ni coraje ni ira ni nada de esto esos son niveles demasiado altos en los que nosotros pues podemos llegar a inspirarnos pero que va a ser muy complicado para que en una sola vida podamos nosotros llegar a esos niveles sin embargo si podemos mirarnos al espejo y poder vernos como somos como nos comportamos los defectos que tenemos y poder reconocer como somos nosotros aceptarnos de esa manera y decir bueno estos defectos estos errores que yo tengo en mi manera de ser los puedo ir corrigiendo poco a poco tenemos toda una vida de hecho no es una vida tenemos varias vidas para poder hacerlo pero si empezamos desde ahorita podemos entonces nosotros dejar un mejor camino para los que siguen para para nuestro nuestra progenie para nuestros hijos nuestros nietos etcétera aunque nosotros no lleguemos a tener hijos biológicos eso no significa que no tengamos hijos aunque sea de una manera simbólica si tú que no tienes hijos que me estás escuchando en este momento no tienes hijos biológicos seguramente tienes un hijo simbólicamente en un sobrino en un amigo en un conocido en un vecino quizás eres maestro o docente de cualquier tipo de institución ya sea educativa o deportiva cultural etcétera bueno pues a quienes enseña son tus hijos simbólicos y tú puedes poner tu grano de arena para aquellas personas y para las demás personas que te importen entonces es nuestro deber y nuestra responsabilidad si ya estamos en este camino de querer mejorar y evolucionar espiritualmente el poder hacer algo al respecto y ese algo se tiene que empezar a hacer en este momento desde hoy te lo dejo de tarea a ti que me escuchas y si en algo te sirvió todo lo que te estoy comentando que bueno y si sirve aunque sea para una sola persona pues es un tiempo bien invertido el que el que el que he hecho en este en este video les agradezco mucho amigos y nos estamos viendo para el próximo video hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.